El Vicepresidente de la República anunció la aprobación del manual con que va a funcionar el Comité de Operaciones de Emergencia de la ONEMI. El protocolo establece los pasos para la constitución de esta instancia en casos de emergencia. Aprovechando experiencias que se han vivido en el pasado, que el Comité de Operaciones de Emergencia, que es el máximo organismo de emergencia nacional que tenemos en el país, pueda funcionar con todos sus pasos y actividades debidamente establecidos, coordinados, que no se llegue a improvisar, que no se llegue sin tener los antecedentes, que no se produzca desorden en el funcionamiento de los momentos de emergencia, que muchas veces impiden tomar o recibir bien las evaluaciones o tomar adecuadamente las decisiones, sino que todo esté preestablecido a efecto de no perder un minuto, y que tengamos los pasos bien definidos con el propósito de que este Comité pueda hacer las mejores evaluaciones y tener las mejores respuestas frente a una situación de emergencia.